El mundo que si se acaba, el mundo que si nada más sobrevivirían las cucarachas cuando en Cuba sobreviviríamos las cucarachas, los cucarachos, las muchachas, los no tan muchachos y nuestros dicharachos porque aquí nos resistimos al fin ¿Qué propongo yo? Que todo el que por ahí quiera lo que fuera aguantar la hecatombe que venga pa' acá Que si aquí nos hemos estado remangándonos estos días del inicio ¿Cómo no nos vamos a remangar al final? ¿Cómo si hemos comido bueno nos vamos a comer mal? Y viceversa, pa' comer dos veces, o igual no comer No, que si la apocalipsis trae calor Mira, cuando se ha vivido alquilado en un cuarto 4x4 en La Habana Vieja en un solar, sin ventilador ni explí ni aire acondisoplado, un rico y veraniego Agosto cubano, no hay muñeco de nieve, chico en el Sahara que me hable a mí de derretirse Ah, y bajo techo de tejas de zinc, que sin sudor te quedas sin salido, sin sangre, todo lo que sea líquido sin esperma, sin moco, hasta las lágrimas sudas Para muchos es lo último el cataclismo y para otros tantos lo último a vivir en Cuba Pues me hace falta que se pongan de acuerdo ¿Quién es el último? ¿Por qué? ¿Y detrás de quién van? No, que si los rayos ultravioletas, mira Ultra aquí es una tienda que ni te atienden más bien es uno el que se atiende ahí en el piso a esperar que lo atiendan De rayos a mí no me hablen porque para la bicicleta he quedado yo aquí en rueda de rayos que me parta un rayo si alguien va a venir a hablarme de rayos a mí no chicos, no, de eso yo sea un rollo y que sean violetas Violetas es un nombre de mujer chicos San Lázaro, Babalú, ayer Violetas es una colonia y para tanta colonia que hemos sido nosotros de medio mundo hoy no tenemos porque no hay ni perfume que echarse de hecho, yo me echo Violetas encianas todas las noches para ver si se me quita de una vez el meneíto que tengo son picasoncitas chicos que se debiera quitar el mundo para ver si no se rasca más con eso de que se va a acabar porque siempre hay una solución cubana pato siempre hay una solución pato yo soy el guajero Ciro Alfa para servirle hasta más barbecino a Omega Mundial